Hoy en Lengua Larga ¡Larga, larga, larga, larga! Ya te dije, es un lugar sagrado. Ay, no me vengas con esas cosas. Pues mira, tú sabes si quieres recuperar la fe. Si la quieres recuperar, tienes que ir. La calle, donde estaba ese lugar sagrado, era larga y oscura y a lo lejos. Entre un par de árboles, tintineaba una lámpara que sobrevivía para iluminar el templo que Luisito me había recomendado con desmedida contundencia. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme. Nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la dilución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 138. Y me emociona mucho la historia que vamos a contar hoy porque sí, yo estoy seguro que ustedes también van a recuperar la fe con esa historia. Pero bueno, antes, gracias Patricia Vizcarra, dice, escucho el podcast manejando, no, escuché el podcast manejando y me agarré fuerte del volante cuando ibas en los cuerpos del desierto. Es en el episodio pasado cuando los niños que encontraron en el cuerpo, bueno, encontraron unos niños sobre el desierto. No es drama, amarillismo. Vayan a escucharlo, es el episodio pasado. Dice, agarré fuerte el volante cuando escuché lo de los cuerpos en el desierto, pero luego mejoró la historia y luego me volví a entristecer. Me sentí como en una montaña rusa, pero qué bonita historia. Sentí como si fuera una niña que le cuentan el cuento antes de dormir. Patricia Vizcarra, muchas gracias. Me acuerdo que en alguna ocasión cuando estudiaba periodismo leí una reseña del New York Times de una película y nunca se me va a olvidar que en la reseña del New York Times decía, esta película es como una montaña rusa. Y yo cuando lo leí dije, pues de qué se trata la película, ¿no? Y me puse a investigar y ya entendí en aquel momento de qué se trataba. Nunca pensé que me iban a decir eso, que es como una montaña rusa. Gracias. Ángel Aquina, este fin de semana me actualicé con el podcast. Ya voy en el 137. Muy divertido, gracias. Pues ya tienes otro en este momento. Saludos a Cruz Marcela de Obregón. Dice que siempre, bueno, Cruz Marcela siempre nos envía evidencia de que escucha lengua larga cada vez que sale un episodio y creo que nunca la he mencionado malamente porque yo ya lo veo como algo normal. Casi estoy en la computadora y veo que me llega el mensaje de Cruz Marcela donde manda, siempre, siempre manda un video o una foto de su computadora donde está escuchando el podcast en su trabajo. Aquí lo vamos a poner, la evidencia. Ahí Daniel le va a tapar el post-it porque aparecen post-its en su computadora que dicen teléfonos y dice el nombre del jefe, no sé de quién más. Pero bueno. Alma Partida, qué buena historia, qué consejos tan invaluables. Gracias por el episodio pasado. Gracias Alma Partida. Uf, la última vez que tomé malteada tenía 25 años y hoy tengo 48, dice Lisette. Al rato llevaré a mi hijo para que pruebe una ahí con Don Luciano. Vayan con Don Luciano. Gloria Villalobos Encinas de Zaguaripa dice que esta semana se echó todos los capítulos. Saludos a la señora Gloria Villalobos. Gloria Villalobos Encinas. Que la semana pasada, porque bueno, ahorita cuando salga el podcast ya va a ser la siguiente semana. Se echó todos los episodios del podcast y gracias a su hija que se los puso también en su Spotify. Jasmine Kate, el podcast, ya lo escuché, las únicas malteadas que conozco son las del Car Junior. Pero si están ricas, luego iré a probarlas de Don Luciano. Las malteadas del Car Junior son de las cosas más ricas que tiene Car Junior. Junto a la Western Bacon y a la nieve y a las papas. Espacio patrocinado por Carl Junior. No es cierto. No sé por qué. Ya, me salió el alma. Denise Paz, las primeras malteadas que probé fue el de las delicias del parque. Ah, sí. Que estaba en el parque Madero en frente al parque infantil. Era un tanichito ahí. Creo que ahora es pizzería. Exactamente. Actualmente ninguna se me viene a la mente que sea mi favorita. Ve a probar las de Don Luciano, Denise. Ahora sí, iniciamos. Pero antes, si están escuchando el podcast en Spotify, denle seguir, activen la campanita para que les llegue la notificación cuando se estrene uno. Y más abajo, déjenos sus calificaciones en YouTube. Píquenle al botón de suscribirse, denle me gusta y si les gusta, pues compártanlo. Iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. Ya te dije. Es un lugar sagrado. Ay, no me vengas con tus cosas. Pues mira, tú sabes si quieres recuperar la fe. Si la quieres recuperar, tienes que ir. Eso fue lo que yo le contesté a Reinito, a mi esposo. La calle era larga y así en un extremo de la calle esta oscura había un par de árboles y entre medio del par de árboles la única lámpara iluminada que tintineaba, así que estaba parpadeando pues y era la única que sobrevivía para iluminar el templo que Luisito me había recomendado pero me lo recomendó así como tienes que ir a ese templo y por favor date el tiempo y un día por la noche que ya estábamos este que habíamos terminado nuestra jornada de trabajo el sábado le digo y si vamos al templo que me recomendaron pues nos subimos al carro y nos fuimos y ya me dice Eric ¿será aquí? no se ve mucho movimiento afuera de ese lugar había un foco nada más esos focos eran como de 40 watts yo creo ¿no? así que estaba debajo de la puerta y cuando y cuando vio el lugar dijo a ver verifica la dirección José Obregón número 500 será el número 500 este y ya vimos la calle José Obregón pues no tenía ni número pues ¿no? o sea no sabíamos no estábamos seguros empujamos la puerta y me acuerdo que Reynito mi esposo yo le digo Reynito me dijo pues que sea lo que Dios quiera y me acuerdo muy bien que apretó los ojos así como que ay no no quiero como cuando a uno lo van a inyectar no no quiero ver la aguja no quiero ver la aguja no quiero ver lo que hay detrás de la puerta Reynito no es como muy religioso pues ¿no? este y andaba así como que ay no pues no tengo muchas ganas de ir abrió los ojos y me acuerdo porque yo también vi esa imagen frente a mí y frente a él enfrente a ambos estaba un señor sentado en una silla de madera grande pero el señor con la vista con la mirada fija imagínense la escena pues ¿no? calle larga oscura una lámpara tintineando llegas a este templo abres la puerta y un señor con la mirada fija así te veía y así de que buenas noches buenas noches y le dije a Renito pues yo creo que ya nos dio las buenas noches ¿no? entramos y de repente a un lado una imagen de San Judas Tadeo y Renito ay ¿por qué? ¿qué está haciendo San Judas Tadeo aquí? ¿qué tiene? pues está San Judas Tadeo más adelante una cruz un crucifijo un Cristo crucificado y de repente aparece una señora y nos dice pásele 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 pues ya nos pasamos y de repente volteamos a otro lado y había una repisa chéquense ¿no? la imagen en la repisa un bote de café Dolca un de esos botecitos para hacer popó y pipí para los análisis de esos de tapa roja así que que te dan en los laboratorios o te los ponen también te la venden en la Benavida y para que eches la caca el popó o el pipí cuando vas a hacer este análisis ¿no? no estaba lleno estaba vacío no en la bolsita que viene estaba solito ahí en la repisa junto a una veladora un bote lleno de café Dolca y así de que ¿qué es este lugar? me dijo Eric ¿por qué me trae aquí? porque Luisito me recomendó ese lugar y vamos a entrar a ese lugar caminamos al fondo porque era un pasillo largo el lugar era un solo pasillo largo caminamos al fondo y había una guirnalda así de flores enrolladas en un cuadro y luego había unas pinturas colgadas en la pared como que habían sido acuarelas pintadas así a mano había además en frente a San Judas Tadeo esa imagen no se me olvida había hay cuenta que era así como que la parte católica y la parte este pues espiritual plural de género ambiguo y había imágenes de dioses que no sabíamos de qué se trataba pues no o sea porque está San Judas aquí y aquí parece que está la imagen del anticristo pintada en un cuadro en el enfrente de San Judas pues no ya estábamos confundidos si llegábamos ahí a recuperar la fe pues ya estábamos más confundidos que cerca de recuperar la fe de repente nos interrumpió una señora con voz temblorosa la señora tiene una voz temblorosa que es así no porque esté nerviosa es una voz no la voy a hacer porque luego van a decir que no me estoy burlando de ella entonces ay pero era era muy singular y es son de esas voces inolvidables que va a querer pero con temblor va a querer y nosotros volteamos a ver y dije híjole era una combinación de demasiadas cosas el campo semántico de todo eso que habíamos visto era película de terror ¿no? y nos dice ¿qué va a querer? y nosotros ¿qué hay? y se como que dio un brinquito y movió el brazo y señaló a San Judas Tadeo ¿no? enseguida San Judas Tadeo nosotros no nos habíamos dado cuenta que enseguida San Judas Tadeo está un letrero y el letrero decía chimichangas menudo pozole gorditas tacos dorados y volteamos a ver y le digo ¿qué va a querer? ¿y qué más tiene? es lo que hay ¿qué va a querer? y yo volteo a ver a Eric le digo pues tráigame tráigame un taco dorado son de a tres ¿de a tres pesos? no vienen tres bueno pues tráigame tres y tráigame una y tráigame una chimichanga y luego le pregunta a Eric ¿no vienen de a tres las chimichangas? pregunta si no vienen de a tres capaz nos traen tres chimichangones ¿qué vamos a hacer con ellos? pues no y con esa señora no joven son grandes vienen de a una con medio aguacate y le digo medio aguacate no quise esperar más el caso es que a lo que íbamos a ese lugar el famoso templo era a comer un plato de menudo ¿sí? porque Luisito me había recomendado ir a ese templo por el menudo entonces le digo a la señora ¿y un plato de menudo? ¿con pan? y le contesta a Eric sí con mantequilla no lleva mantequilla no le podemos mantequilla no tenemos mantequilla el pan del menudo no lleva mantequilla en ese momento yo estaba dije me debería haber traído una barra de mantequilla de la casa porque pues yo estoy acostumbrado a comer el menudo así con la mantequilla que se que está en el pan y cuando uno mete el pan al caldo caliente la mantequilla como que escurre del pan ¿no? y se mezcla con el caldito del menudo así es una experiencia maravillosa si no lo han hecho háganlo salive sí pues en ese momento la señora se fue con su orden ¿sí? agarró la libretita se la metió en el mandí la pluma se la puso en la oreja y caminó hacia la cocina y escuchamos desde donde estábamos sentados junto a San Judas Tadeo porque estábamos casi junto a San Judas Tadeo con el anticristo del otro lado dibujado y y y y grita un menudo tres tacos una chimichanga y le digo a Renito hoy no será demasiado lo que pedimos llegan con el menudo cuando vi el menudo le dije a Eric a Renito prepárese porque no no lo he probado solamente lo he visto y lo he olido pero ese menudo va a ser inolvidable y me dijo ¿y cómo sabe? por la textura que tiene la pancita que flota en el caldo ¿qué textura debe tener una pancita que flota en el caldo? pruebe el menudo llegó la chimichanga la chimichanga traía medio aguacate con hueso o sea medio aguacate y traía como un jitomate completo en rebanadas encima de la chimichanga como con media lechuga dos cucharadones de mayonesa y lo mejor el relleno de las chimichangas y los tacos dorados no era papa con carne ni carne con papas era pura carne de pecho de res cocida y bien sazonada con bastante orégano pimienta laurel sabía a todo bien saladita bien sazonada salada no de que hay que salada sino de que tenía la sal proporcional correspondiente para que fuera una experiencia exitosa en el paladar y de repente Renito estaba comiendo hay momentos en los que uno se abstrae frente a un plato de comida y yo siempre digo cuando uno cuando ven a alguien abstraído frente a un plato de comida no lo molesten es como despertarlo de un sueño pues no y yo lo vi así posesionado del plato de menudo comiendo y comiendo y comiendo sorbiendo el caldo y en eso pasa la señora otra vez con una olla y un cucharón y le dice más caldo y yo como Daniel que ahorita estamos platicando ahorita voy a hacer un corte comercial porque tengo algo que mostrarles estaba platicando de que le cobraron una fruta extra que le llevaron a un restaurante y yo le digo a Renito nos irán a cobrar el caldo extra y la señora agarra el cucharón de la olla y nos vuelve a llenar el plato de menudo de caldo para que el granito que quedaba en el plato pues fuera más comestible y se empujara con el caldo y le pregunto a Eric que te parece el menudo ya que pasó de ese momento de crisis existencial frente al plato he recuperado la fe en el menudo me dijo como debe ser un menudo para para que esté bien hecho o sea como es un menudo bien hecho que te pueda lograr o que pueda lograr en uno esa expresión y ese éxtasis y ese y ese orgasmo miren es muy fácil cuando ustedes se meten la pancita del pues de la res a la boca en la cucharada no tienen que masticarla con el solo hecho de presionarla con la lengua y el paladar se les hace como mantequilla pero no está deshecha en el caldo es decir está si lo aplicamos a la si lo comparamos con la preparación de la pasta sería al dente o sea está firmecita todavía que se sostiene el caldo entera pero está tan suave que cuando la metas en la boca y la pasas por el paladar se deshace la panza ese es un menudo perfecto y ese menudo perfecto hizo que reinito recuperara la fe gracias a ese templo del menudo el señor que estaba sentado frente a nosotros cuando entramos es don Eliseo Hoyos Peralta dueño creador administrador y demás de la senaduría La Roca a quien desde entonces desde ese momento yo le puse el templo del menudo porque si a ustedes no les gusta el menudo o han probado menudos tan malos que ya están decepcionados y le perdieron la fe a ese platillo es el lugar perfecto para ir a recuperar la fe en ese plato que es delicioso y es muy característico de nuestra cocina a pesar de que no es 100% mexicano bueno ahorita ya lo es porque ya ha pasado muchos años pero tiene otros orígenes ese lugar senaduría La Roca te hace sentir como que estás en la casa de tu abuelita con el San Judas a un lado con las flores con el frazo Café Dolca en un ambiente de casa de pueblo con una calidez enorme ¿sí? y un menudo perfecto yo siempre he dicho que no debemos dejar de probar alimentos aun cuando creamos o creemos alimentos que no nos gustan ¿sí? en el momento en que le dejamos de dar oportunidad a los alimentos que no nos gustan podemos perdernos de una gran oportunidad como la de Reinito que decía el menudo no es que no siempre sabe así no es que está bien grasoso pero si él hubiera dejado pasar la oportunidad de probar ese menudo el de La Roca el de la sanaduría que está aquí en Hermosillo la dirección se las dije ahorita es José Obregón número 500 póngala en Google y ahí les va a aparecer este capítulo lo debí haber grabado hace como un año no lo quería grabar porque es un lugar tan tan sagrado o sea es un restaurante que no es público no es no es comercial no va ningún influencer a comer ahí no tiene anuncios en la radio en la televisión y dije ese lugar tiene que seguir siendo así entonces si ustedes vayan con mucho respeto no hagan mucho argüente no suban mucho a redes sociales en aquel lugar siga siendo un lugar de culto al menudo por favor bueno regreso al tema si Reinito no hubiera probado ese menudo en esa ocasión en La Roca no hubiera recuperado la fe en ese plato y no solamente no hubiera recuperado la fe no hubiera vivido esa experiencia tan grandiosa de placer al comerlo y se hubiera perdido de ese momento por eso yo siempre insisto en que no nos neguemos a probar cosas que ya nos decepcionaron en alguna ocasión por eso también hice el episodio de la mica de la capirotada de la mica que está como 4 o 5 episodios atrás que la mica no quería probar la capirotada porque su mamá pues no la hacía tan buena hasta que probó una después de muchos años de que le estuvieron insistiendo y ahí se dio cuenta de que estaba perdiendo la oportunidad de vivir una experiencia de placer no dejen de probar cosas aun cuando digan que no les gusta yo sé que si no les gusta la morcilla no les gustan las almejas no les gustan muchas cosas va a llegar un momento un momento en que van a probar una que les va a gustar y van a decir dejé pasar tantos años de mi vida sin esta experiencia de placer no, no se esperen mucho tiempo ahorita que les decía del menudo el menudo tiene su origen en España el plato como madre del menudo mexicano serían los cayos a la madrileña que es panza de res pero esa tiene chorizo español y no tiene grano es un poquito más espeso más consistente más grasoso y obviamente cuando los españoles llegaron aquí trajeron la panza nosotros teníamos el instamal y pum surge el menudo que realmente el menudo es un pozole y esto lo digo porque otro día me gritonearon en la calle de carro a carro y me dijeron hey chef ahí va el chef que dice que el menudo es un pozole tiene caldo tiene grano tiene condimento tiene chile tiene proteína diría Renito de Yugo es pozole a lavar los trapitos lengua larga la pregunta del día quien hace o hacía el mejor menudo que has probado en tu vida si si no has encontrado ese menudo tan sabroso o no has encontrado el mejor menudo de tu vida ya te dije cuál es la dirección échale queso lengua larga le jugué a la receta del menudo si pero la receta de mi menudo no es la receta del menudo del Emilión ah porque dato importante a don Eliseo Hoyos Peralta no le dicen así es el Emilión el Emilión con la roca con esa senaduría forma parte del triduo así le digo yo de senadurías más antiguas de Hermosillo la otra es la la senaduría Doña Fina que estaba por la Heriberto Aja que ya no existe deliciosa era muy sabrosa la senaduría Yañez y la roca o sea hay dos senadurías todavía de pie en Hermosillo que son de las más antiguas y esta es maravillosa la roca bueno ahora sí la receta del menudo vamos a necesitar cinco litros de agua dos kilos de menudo de res en trozo el menudo es la panza dos kilos de panza de res en la mayoría de los supermercados supermercados de carrito así le digo yo en los supermercados de carrito ya lo venden lavado y limpio en los mercados lo venden en pedazos grandes que ya está limpio también pero ahí se sugiere darle una enjuagadita extra pues entonces si no quieren batallar si no quieren poner pretextos cómprenlo ya limpio empacado así por kilo al vacío lo venden congelado ya listo dos kilos de menudo un kilo de pata de res porque lleva pata el tuetanito ahí el cartílago le hace así a la pata hace ¿a poco no? así le hace un kilo de nixtamal precocido maíz nixtamalizado precocido dos cabezas de ajo una cebolla grande dos mazos de cebolla cambray dos mazos de cilantro un chile verde y lo demás ya es para acompañar chiltepín virote con mantequillos y mantequilla no va a ser que se me enoje la señora nuestra nuestra señora favorita de la roca porque ahí nos la llevamos ahora procedimiento para el plato van a poner a hervir en cinco litros de agua la pata que la pata ya viene trozada no le van a dar la pata desde la cadera hasta abajo pues no es un pedazo no más entonces le van a dar ya el kilo de pata lo van a hervir por una hora en cinco litros de agua el hervor se cuenta a partir de que empieza a burbujear es que también estoy aquí sacando mis de esto alguien me dijo chef yo hice la receta que me pasó de un caldo y no quedó bien y le dije porque lo cocí al mismo tiempo y yo dije ya sé que es le dije el tiempo de hervor era una hora si una hora en cuanto prendí la estufa conté la hora me dijo no señorita la hora del tiempo de hervor se cuenta a partir de que empieza a hervir no desde que prende la estufa porque de aquí a que hiervan cinco litros de agua va a pasar una hora entonces desde que empieza a hervir una hora ya que pasó esa hora se incorpora la panza el ajo la cebolla el chile verde el mazo de cebolla es una cebolla blanca y un mazo de cebolla cambray y se pone a cocer por treinta minutos más ya que pasaron los treinta minutos en total una hora y media una hora de la pata treinta minutos de la panza y los vegetales se agrega el maíz un kilo de maíz nixtamalizado que se debe enjuagar siempre antes de echarlo a la olla y el mazo de cilantro y se pone a cocer tapado por una hora más en total el tiempo de preparación del menudo es de una hora la pata treinta minutos de la panza más otra hora del maíz son dos horas y media a partir del hervor entonces en dos horas y media pueden tener una olla de menudo bien sabrosa y al final ya que se haya reventado el grano al final de las dos horas y media le agregan salecita lo revuelven lo sirven con más cebolla cambray más cilantro unos chitepines el limón yo se lo pongo hasta la mitad del plato yo me como la mitad del plato sin limón y luego la otra mitad del plato donde dejo más caldo ahí le echo limoncito y ese ya me lo empino así pancito con mantequilla aunque en la roca me digan que no y van a ver lo que es bueno hasta la próxima tres horas y media tres horas y media ¿no lo ibas a hacer ahí eso? ¡qué! hay es cierto espérenme regresamos permítame tantito por favor no nos hemos ido es que prometí que iba a hacer algo pero en la emoción del menudo se fue el Daniel que está detrás de la cámara trajo esto trajo esto que es mande trajo esto que es una de las cosas más deliciosas y quiero aprovechar para mandar saludos a Sinaloa que en Sinaloa hay grandes amigos y conocidos saludos a Luis Osuna saludos a Ey no soy chef síganla en Instagram que me encanta todo lo que hacen ahí se ve ahí se ve los nachos yo yo cada vez en la mañana cuando hago oración siempre pido por todo el mundo y luego aparte al final digo y Diosito que haya una sucursal de los nachos en Sonora por favor son es un lugar que eso hace nachos nunca he ido a ese lugar no es comercial Daniel siempre que va a Sinaloa llega a los mochis y trae esto son los totopos y luego primero va los frijoles o primero va ¿cómo le hacen allá? primero los frijoles y miren los nachos estos primero llevan frijoles arriba ay y yo lo que hago oigan no se los echo todos porque ya que quitamos una capa de totopo luego le van a faltar frijoles entonces no ande con y luego después de los frijoles va un quesito este queso está frío ¿no? pero cuando está caliente corre mejor y también dejo un poquito más de quesito para el final gracias a quienes crearon este plato tan sabroso es una delicia saludos a quienes crearon este plato por favor hasta sinaloa a los mochis saludos a los nachos ahora sí hasta la próxima ¿ya te aceptaste como lengua larga? no entonces espera el siguiente episodio sí bienvenido al club sigue al chef juan ángel en facebook instagram youtube twitter onlyfans what the fuck is this uy no eso no busca recetas cocina con él e interactúa búscalo en todas las plataformas como chef juan ángel afila la lengua larga para el siguiente episodio adiós adiós